Se viene el primer intercolegial 2022 de rugby, femenino y masculino en la ciudad de Encarnación. Estamos haciendo algo que nos apasiona, reactivando el rugby juvenil e intercolegial, sobre todo en nuestra ciudad y en nuestra región, porque esta vez se está organizando un torneo rugby 7 regional, porque se le invitó a varios colegios también del departamento, y no también del departamento, porque se le invitó también a la gente de Pilar Eñe en Bucu, que confirmaron su asistencia. Así que es el puntapié inicial para poder hacer este deporte que tanto nos apasiona, y después de esta pandemia que realmente afectó mucho al deporte, porque nuestra principal actividad eran misiones argentinas, y con el cierre de las fronteras, lo que antes de eso se vio afectado. Aunque los leones, como siempre, nos representaron en el Alto Paraná, en Ciudad del Este, en el torneo del Este, saliendo campeones en los años consecutivos en primera división. Así que, si bien Leones sigue, el interés nuestro es que los demás clubes nuevamente se potencien, tengan jugadores, sobre todo juveniles, y empecemos nuevamente la actividad del rugby en la región. Yo tengo confirmado tres, o sea, esta mañana me dijeron que tres están confirmados, pero hay posibilidad de más colegios. Era la que tengo confirmada, era el Chaco, el Centro Regional de Educación, y el Kennedy, Kennedy, Kennedy. Los clubes, realmente se armó una comisión para la organización de este evento, una comisión con la mayoría de los clubes que están en la encarnación, era el Club Encarnación de Deportes, el Itapúa Rugby, el San Roque Rugby, conformamos una comisión, y con el auspicio de la Unión de Rugby del Paraguay. Entonces, el objetivo fundamental es motivar nuevamente a los chicos en la práctica del deporte, ¿verdad? No es la mejor fecha, pero en septiembre ellos están en otra actividad, ¿verdad? Pero creemos que mañana va a tener el brillo que corresponde al evento. Son tres instituciones de encarnación, y decía que de Pilar. De Pilar, uno, el Centro Regional, creo que de Pilar, y no recuerdo el nombre de un colegio de San Cosme y de Amigas. Ah, San Cosme y de Amigas. Se le cursó invitación también a las otras ciudades, ¿verdad? Pero me imagino que tienen las mismas dificultades que nosotros, así que la cuestión es arrancar nuevamente. Los chicos se van a motivar, ¿por qué no ven por noviembre o diciembre a hacer nuevamente un torneo de verano en este hermoso lugar? Pues realmente un lugar hermoso para la práctica del deporte, el clima también se presta y también para difundir el deporte. Ver al que cruza por acá, veis, acerca a mirar qué es lo que pasa. Este sábado 17 de septiembre, el 7 del masculino y femenino rugby intercolegial, a partir de las 14 horas, se realizará en el sector costanera por la calle Antequera.